Este es el rey tragón, este es el rey tragón y nieto de la reina tragona que soy yo. Como pueden ver, esta es la casa de los tragones. Como hay casa de los famosos, esta es de los tragones. Mírenlo. Eso, mijo. Haga ASMR. Eso, mi rey. Ay, qué precioso. Mírenlo, mírenlo. Tragón, mi niño. Ay, chiquito. Ya, 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 mi hijo. Háganle honor a su abuela, la reina tragona. Sí, la reina tragona. A mucha honra, con mucho gusto. Y me necesito los tragones. Y mis hijas tragonas. La casa de los tragones. Ay, qué bonita. ¿Ya no quiere? Ok. Ay, qué precioso. Qué precioso. Qué precioso. Ok.